Hola amigos de Práctico y Sencillo, nuevamente con ustedes Ana Milena Ocampo. Hoy vamos a realizar un proyecto muy especial, es un proyecto para los baby shower. Es esta caja en la que podemos utilizarla como caja para lluvia de sobres. Es una caja igual que nos sirve también para decorar nuestras fiestas. Vamos a necesitar para este proyecto los siguientes materiales. Bueno amigos, después de tener todos nuestros materiales listos, como nuestro cartón y tener ya todo completamente preparado para elaborar el proyecto, recuerden que debemos tener siempre nuestros moldes en un material que sea un poquito duro. En este caso yo utilicé cartón paja. Si ustedes quieren pueden utilizar de pronto cartulina que tengan utilizada, que ya hayan usado de pronto para las cartelinas de sus hijos o de pronto un afiche. Igual lo pueden hacer, lo importante es que sea un poquito duro, que sea rígido para que no se nos vayan a dañar nuestros moldes. Recuerden también que nosotros podemos elaborar cualquier tipo o forma de caja. Que todas las cajas que tengan tapa, siempre la base va a ser mucho más pequeña que la tapa. La medida de la tapa siempre va a ser medio centímetro por todos los lados más grande que la base. Entonces debemos tener siempre, cuando la caja viene con tapa, debemos tener molde de base y molde de tapa. Vamos a utilizar en este caso, vamos a tener estos dos recortes de cartón micro corrugado verde o el color que ustedes la quieran hacer. En este caso vamos a hacer una azul y verde. Vamos a utilizar dos para que nos quede un poquito más dura la caja, porque es una caja redonda y cuando empecemos a pegar, si utilizamos solamente una base, nos va a quedar de pronto un poco blandengue la caja y la idea es que quede durita. Lo primero que vamos a hacer, después de tener todos nuestros materiales, es que vamos a tener dos bases. Siempre vamos a usar dos bases. Al colocar el molde, entonces lo colocamos al derecho y luego lo marcamos al revés, para que nos quede el cartón con las vetas, tanto por delante como por detrás. Vamos a pegar, podemos pegar con silicona o podemos pegar con colbón. Cualquier pegante es válido. El que ustedes tengan, el que ustedes les guste trabajar más, no importa, con cualquier de los dos pegantes lo puedan hacer. Lo importante es que nos quede bien pegada. Ya pegamos acá las dos partes. Ahora lo que hacemos es con la tijera, si de pronto nos sobró algún pedacito en uno de ellos, lo que hacemos es quitar. Quitamos el exceso, de pronto si no nos quedó las dos completamente igual, quitamos estos pedacitos que son muy pequeños, pero la idea es que nos quede igual, porque este es el espacio que vamos a tener para pegar. Es muy pequeñito, entonces nos debe quedar parejo. Si de pronto nos quedó salidito en algún lado, un lado más grande que el otro, cortamos. Igual lo que vamos a cortar es mínimo. Cortamos con nuestra tijera. Si nos sobran algunos pedazos, vamos limpiando nuestro sitio de trabajo para que todo nos quede muy bien hecho. Vamos quitando estos excesos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el contorno de esta caja. Nos mide más de un metro. Aproximadamente nos mide un metro con 15 centímetros, pero de alto la vamos a dejar de 15 centímetros. Esto nos mide 15 centímetros. Entonces yo tengo el metro de cartón. Lo tengo aquí ya cortadito. De alto es de 15. Este va a ser el alto de nuestra caja, de alto es de 15. Y el largo es de un metro. No nos alcanzaba. Si la hacemos un poquito más pequeña, pues nos va a alcanzar, pero esta caja la vamos a dejar grandecita. Les quitamos siempre. Vamos a cortar, a doblar una pestaña aproximadamente de unos dos centímetros. Y le quitamos el pedacito donde doblamos la pestaña. Vamos a empezar a pegar. Entonces empezamos a pegar desde la esquina de nuestra caja y empezamos a pegar con muchísima paciencia porque nos debe quedar muy bien pegada. Entonces siempre tenemos que tener una superficie plana. Ojalá que podamos trabajar sobre una superficie de vidrio para que no se nos vaya a pegar mucho el exceso de silicona que sobra porque siempre se desborda un poquito la silicona por debajo de este trabajo cuando lo pegamos así. Y nos toca ser muy pacientes. Entonces es una caja muy bonita, pero es una cajita que es de mucha paciencia. Cuando son figuras redondas, cuando es caja en forma de corazón, caja redonda o figuras de pronto así como esta, como un coche, siempre vamos a trabajar de esta manera. A diferencia de las cajas cuadradas, las cajas cuadradas son mucho más fáciles de elaborar porque nos dan la posibilidad de pegar con pestañas. Vamos dándole toda la vuelta. Utilizamos siempre en el borde de la caja o en el borde del molde es donde vamos a aplicar la silicona. Entonces por eso, por lo general, siempre tiende a desbordarse un poquito el pegante. Entonces nos toca ser muy cuidadosos y pacientes para que nos pegue como estamos esperando que quede bien pegadita. Si quieren, de pronto, para que quede un poquito más ancho, pueden colocar en el centro de los dos pedazos de cartón, pueden colocar un pedazo de cartón paja como el del molde, el que yo les había enseñado al principio. Vamos aplicando pegante en todo alrededor y vamos pegando. Vamos pegando con mucha paciencia. Utilizamos, puede ser, silicona delgada o gruesa. Recuerden que la silicona gruesa, esas pistolas grandes, calientan muchísimo. Entonces es mucho más fácil que se vayan a quemar. Pues las ventajas de esas pistolas es que nos rinden mucho los trabajos, pero deben tener mucho cuidado porque sale muy caliente la silicona y se pueden quemar. Entonces aquí le vamos dando la vuelta. Nos sobró este pedacito. Como yo siempre les digo a ustedes, es mejor que nos sobre y no que nos falte el pedazo. Igual, de todas maneras, acá siempre nos va a faltar el pedacito porque esta caja nos mide en el contorno más de un metro. Quitamos un pedazo. No es necesario que nos quede tan grande. Con la tijera. Y siempre que tenemos pestañas para pegar, siempre a mí me gusta que le quiten ese pedazo para que no vaya a quedar el pedazo de la pestaña y el otro pedazo juntos porque se ve gordo. Entonces aquí se nos esconde un poquito. Vamos a pegar este otro pedacito que nos faltó. Ya medimos. Nos debemos cortar hasta acá. Cortamos. Vamos limpiando nuestro sitio de trabajo y vamos a pegar aquí y aquí. Entonces se nos acaba el pegante. Vamos a utilizar más. Y vamos a utilizar a pegar en el borde igual que como lo hicimos en todo el contorno de la caja. pegamos. Aquí nos faltó cortar un pedacito. No importa, lo podemos hacer. Pegamos. Lo importante es que acá nos quede súper bien pegado. Eso es lo más importante, que nos quede bien pegadito. Tenemos paciencia porque este proceso de pegar esta caja así es un poquito demorado. Quitamos este pedacito. Quitamos excesos de silicona. Siempre se desborda un poquito la silicona. Es normal que pase. Pero debemos quitar esos pedacos que están sobrando porque siempre se ven feos. Aquí terminamos nuestra caja. La base de la caja. Ya terminamos acá la base. La tenemos aquí. y vamos a elaborar la tapa. La tapa la vamos a elaborar en cartón estampado. De la misma manera vamos a trabajar una pestaña y el alto es aproximadamente de 3 centímetros de alto. y el contorno obvio nos va a medir más del metro. Y empezamos a pegar. Volteamos. Empezamos a pegar desde acá. Aplicamos silicona. Dejamos siempre la pestaña y cortamos esa parte que quede como en diagonal para que no nos vaya a quedar doble cartón cuando terminemos de pegar. Si necesitan el dato donde pueden conseguir el cartón específicamente el cartón que es de pronto lo más difícil de conseguir fuera de Bogotá les puedo dar el sitio donde yo compro el cartón. Bueno, entonces aquí ya estamos en el proceso de nuestra tapa. Estamos pegando alrededor hicimos una una un contorno de más de un metro y de alto lo dejamos aproximadamente de 3 centímetros si quieren dejarlo de 4 también se puede hacer para la parte de la tapa. Entonces vamos pegando por todo alrededor con mucho cuidado de que no se nos desborde mucho el pegante pero por lo general siempre suele salir un poquito la silicona. Entonces no se estresen por eso si se les sale y vamos ya al finalizar pues lo que hacemos es tratar de pulir y quitar esos excesos de silicona que van saliendo con mucho cuidado que no se nos vaya a romper la caja. Siempre vamos a pegar alrededor de este contorno de esta tapa pero nunca encima no vamos a pegar encima en el borde sino que la vamos a pegar por fuera. Esa es la manera correcta de pegar este contorno tanto para la tapa como para la base siempre lo hacemos por fuera no encima y mucho menos una tapa porque la tapa debe quedar siempre más grande que la base. Terminamos acá y nos sobra un pedacito nada más. Nos sobra un pedacito y este es el que vamos a utilizar para pegar el otro pedacito que tenemos que colocar acá. Casi nos falta un pedacito pero ahí nos alcanzamos a pegar. Ahí nos queda una pestañita apenitas para pegar. Quitamos este pedacito de acá. Como siempre les digo al final nunca dejen parejo sino que deben quitar ese pedacito diagonal. y vamos a pegar. Medimos acá debemos cortar aquí aquí medimos y aquí pegamos. pegamos silicón acá que es en nuestra pestaña que nos quedó muy pequeñita pero ahí nos alcanza a pegar. Silicón en todo el borde pegamos con las pestañas y vamos quitando los excesos de silicón mientras ella va pegando. volteamos y lo que hacemos es quitar los excesos de silicón. Vamos limpiando nuestro sitio de trabajo y nosotros fíjense que aquí no se nos desbordó mucho la silicona entonces es de cuidado pero si les sobra mucho lo podemos quitar con paciencia. Ahora tenemos acá nuestra base que ya habíamos hecho y nuestra tapa nos debe casar perfecto. Recuerden que siempre la tapa debe quedar medio centímetro más grande que la base por todos los lados medio centímetro sea para caja cuadrada para caja rectangular para caja redonda de corazón para todas las cajas siempre debe quedar más grande esa es la clave para que la tapa siempre nos quede exacta. tenemos aquí ya la forma del coche vamos a hacer lo siguiente yo había adelantado yo corté de estos pedazos o retazos de cartón corrugado de color azul ustedes pueden cortar un círculo que ustedes consideren que puede ser el tamaño de las llantas para este coche en este caso yo utilicé una medida no tan grande pero tampoco tan pequeña son ocho para poder hacer nuestras cuatro ruedas la idea es que todas nos queden igual pegamos doble para que nos quede firme y pulimos como hicimos con las dos bases pulimos si nos sobran pedacitos entonces los cortamos con la tijera para que nos queden exactas entonces si tenemos que cortar lo hacemos en este caso parece que nos quedó bien cortamos los pedacitos que de pronto nos sobren para que no se vaya a ver un trabajo mal terminado nos quedaron bien y aquí no nos tocó cortar mucho entonces la idea es que ustedes dibujan en el en el cartón dibujan en el cartón las circunferencias deben ser iguales y las recortan vamos a hacer lo siguiente vamos a pegar las llantas solamente vamos a pegar en la mitad vamos a utilizar pegante en la mitad no en todas las llantas sino solamente la mitad que es lo que vamos a pegar ella nos tiene que sobrar como está en la muestra que traje en la caja rosada pegamos aquí damos la vuelta y más o menos calculamos que nos quede del mismo alto sin embargo como la silicona aún está caliente la podemos bajar o subir para que no nos vaya a quedar coja nuestra caja entonces más o menos vamos a mirar acá esta la bajamos un poquito menos mal está caliente todavía la silicona y ya ella quedó estable aquí ya nos queda estable la caja vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar una otro pedazo de cartón puede ser del mismo tono de las llantas o el color que ustedes quieran si ustedes quieren hacer una caja amarilla si quieren hacer una caja blanca se ve preciosa también hay personas que no les gusta mucho ser como tan extremos con los colores o rosado o azul o de pronto no saben aún el sexo del bebé entonces la pueden hacer verde la pueden hacer blanca medimos acá cortamos acá acá lo cortamos en forma curva y lo mismo aquí también vamos a cortar un pedacito acá curvo pegamos esta franja estamos decorando y podemos decorar como queramos si queremos colocar el nombre del bebé en foamy también lo podemos colocar o si lo quieren mandar imprimir lo quieren colocar también acá se ve también súper bonito o si quieren colocar figuras como camisetas o cositas así también en este caso yo traje dos globitos que los voy a colocar en esta parte superior los pegamos con silicona y ahorita les pegamos una una pitica y estos dos de acá los hice en color verde les voy a enseñar cómo se debe cortar el los rines de las llantas entonces lo que hacemos es utilizamos el bisturí punta de lanza acá está tenemos acá esta figura no tiene absolutamente nada entonces lo que hacemos es que con la parte contraria al bisturí hacemos una circunferencia y a partir de ella entonces empezamos a hacer los cortes como si fuera un ring de una llanta entonces lo hacemos con mucho cuidado si ustedes quieren primero lo pueden marcar con un palito de pincho o con un lápiz muy muy delgadito lo pueden hacer para que no se vayan a equivocar la idea es que los colores contrasten entonces por ejemplo ahí podríamos haber utilizado un blanco sobre esas llantas azules se vería también súper bonito pero como es una caja verde entonces pues vamos a utilizar el tono verde pero ya la decoración es pues el gusto que ustedes tengan quitamos estos pedacitos cortar con el bisturí punta de lanza es súper práctico lo hicimos muy rápido desde que tengamos la idea cómo va a quedar nos rinde muchísimo aplicamos silicona con cuidado con cuidado y no quemarse y empezamos a pegar vamos a decorar solamente las llantas de adelante las llantas de atrás no las vamos a decorar igual hacemos acá como les había mostrado un círculo y a partir de él empezamos a cortar como si fueran unos casquitos de naranja empezamos a cortar siempre vamos a utilizar sobre el foamy la yema de los dedos no vamos a utilizar las uñas porque recuerden que nos quedan marcadas y se ve feo siempre vamos a trabajar con la yema de los dedos acostumbrarnos a eso siempre vamos moviendo la figura y vamos cortando con el bisturí recuerden que para trabajar con el bisturí punta de lanza deben siempre tener la mano apoyada sobre la base de su mano sobre el dedo meñique cortamos acá por último este quitamos esto no lo hubiéramos podido hacer con tijera entonces pues un consejo que yo les doy a todos los que están trabajando con foamy es acostumbrarse a trabajar siempre con el bisturí punta de lanza es mucho más práctico más rápido y no van a gastar tanto material y pegamos vamos quitando todas estas telarañeditas así nos va quedando nuestra caja así vamos terminando y por último vamos a utilizar esta cinta de tela si quieren trabajar con cinta de tela o si quieren trabajar con foamy o si quieren trabajar de pronto con otro cartón de otro color también lo pueden hacer esta es la idea entonces pues darle como un tono un poquito un toque delicado y vamos a hacer un moño vamos a utilizar doble nuestro nuestra cinta de tela con puntos cortamos y vamos a hacer un moñito muy sencillo como un moñito de zapatos de amarrarnos los zapatos pero lo hicimos doble entonces eso hace que se nos vea un poquito más grandecito entonces hicimos el el moño lo vamos acomodando que nos quede como queramos que nos quede parejito que no vaya a quedar muy grande y abrimos nuestros ojalitos y lo pegamos acá en toda la esquina de la caja lo vamos acomodando mientras vamos haciendo presión para que pegue bien lo vamos acomodando de que nos queden bien bonitas los los ojalitos las puntas del moño pero sin dejar de hacer presión para que no se nos vaya a soltar de esta manera queda nuestra caja y lo último que vamos a hacer es abrirle un el orificio por donde vamos si no quieren utilizarla como cajita de lluvia de sobres igual la pueden dejar así solamente para decorar y pues ahí podemos entregar un regalo podemos llenarla de pañales o de elementos para el aseo el detalle que queramos darle al bebé pero en este caso si vamos a utilizar la para lluvia de sobres entonces vamos a trabajar con el bisturí punta de lanza el bisturí de punta de lanza es maravilloso para cortar tanto el foamy como el cartón entonces nos da la la facilidad de poder tener mayor precisión obviamente debemos tener cuidado de no cortarnos porque estas láminas son súper afiladas entonces ya tenemos acá el orificio y por acá podemos meter el sobrecito que queramos meterle a nuestra cajita entonces de esta manera ya terminamos nuestra cajita de lluvia de sobres para baby chavo que en este caso hicimos una de niño espero que les haya gustado mucho es un proyecto muy fácil y que ustedes puedan emprender sus propios negocios con muchísimo gusto que no corto y que ya está no corto de lluvia que ya está le hagan que ya está que ya está le hagan de lluvia Gracias por ver el video.